Cantar con un buen vibrato le da ese toque distintivo a tu canto. Y esto es lo que pasa dentro de tu garganta cuando haces vibrato. Tranquilos, que aquí lo sabrán todo. Si le has dado click a este video es porque quieres aprender a hacerlo y te felicito porque llegaste al lugar correcto. Así que quédate hasta el final porque te aseguro que con este video aprenderás a hacer vibrato por fin, sí o sí. Si te gusta la música y el canto y quieres que YouTube te recomiende más de estos videos, deja tu like y dale a la campana de suscripción para que el algoritmo te recomiende más videos así y sigas aprendiendo. Pasarás de un... a un... Porque sí, todos pueden aprender a hacer vibrato. Es verdad, a mí la vez pasada me salió vibrato. Pepperoni, la vez que te electrocutaste con el enchufe no cuenta. ¿Están listos para aprender a hacer vibrato? Pues bienvenidos a las noches de Dorian y empecemos. En este video no quiero llenarte de teorías contándote cómo, cuándo y dónde empezó el vibrato. En plan... El primer vibrato se dio en 1685 en Transilvania con el conde Vibráculo. No, internet ya está lleno de videos así explicándote de las vibraciones, los hertz y demás. Así que supongo que ya debes estar un poco cansado de esto y quieres ir directo al grano, ¿verdad? Y lo entiendo. Así que nos vamos a enfocar más en la práctica. Pero eso sí, es necesario mencionarte unos puntos básicos que te serán de mucha utilidad. Seguramente ya sabrás que el vibrato es una oscilación del sonido de una nota que puede dividirse en altura y tempo. Y a eso hay que... ¡Uh, mucho texto! ¡Qué abudido! ¡Ya, Dorian! ¡Ya queremos aprender a cantar con vibrato! No seas impaciente. Ya llegaremos allá. Amigos, con esto quiero decir que hay vibratos que son o más rápidos o más lentos. Hay vibratos de medio tono de distancia y los hay incluso de un tono de distancia. Y ojo, si bien el vibrato es una variación de dos notas, hay que recordar que debe efectuarse desde la nota fundamental hacia arriba o hacia abajo. Pero siempre tomando como referencia a la nota central. Por ejemplo, este es un re. Medio tono más arriba sería re sostenido o mi bemol. Grábate esto. Cuando decimos que el vibrato es hacer ambas notas, no significa que tienes que cantar dos notas así a lo bruto. No. Debes tener una nota central, que en este caso es el re, y luego coqueteas con la otra nota. Pero activen sus oídos para darse cuenta que debes conservar tu nota central. Es como cuando tienes un novio o una novio oficial y a veces muy sutilmente coqueteas con la vecina. Creo que no debí dar ese ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque algunos cuando hacen vibrato, les gana la vibración y se empiezan a ir a otro lado fuera de la nota central. Recuerda, debes jugar con la oscilación, pero conservando tu nota central. Oye, Lolean, ¿y por qué hay cantantes que a veces abusan del vibrato? Qué pregunta tan inteligente, Beberoni. Gracias. Ya era hora. ¿En qué? Grábense esto. El vibrato debe ser un adorno en tu canto, pero nunca debe convertirse en una especie de muletilla. Es que hay cantantes que no pueden estar cinco segundos sin meterle vibrato a su voz. Y reconozco que yo también a veces cometo este error. ¿Y por qué? Pues, aunque no lo crean, el vibrato ayuda a mantener más cómodamente el sonido. Ojo con este tip que no te lo dice nadie. Si solo sostienes la nota recta, al rato se empieza a poner media inestable, media tembleque. En cambio, si le pones vibrato, camuflas cualquier inestabilidad. Y por ende, también te ayuda a ejecutar esa nota con más facilidad. Y lo mejor es que tus oyentes se admirarán más al escucharte así. Estás prestando atención, ¿verdad, Beberoni? Eh, sí, claro, lo entendí perfectamente. Bueno, entonces es importante que sepan que hay diferentes tipos de vibrato según el estilo musical que interpretes. Ok, Dorian, está bonita tu explicación, pero ¿cómo se hace? Bien, tatúate esto. Hacer vibrato es como saltar en un trampolín. Mira, teóricamente ya sabes que hacer vibrato es jugar con la nota próxima a la principal. Coquetear con la vecina. Bien, pero todo ese trabajo no se lo puedes dar únicamente a tus cuerdas vocales. Ellas necesitan el apoyo de unas colegas. Y aquí te las muestro. Fíjate cómo aquí el vibrato se produce con la ayuda de esta zona cercana a los aritenoides. Aquí, con la ayuda de la parte trasera de la lengua y la epiglotis. Y aquí, ayudada con la pared faringea. En resumen, no basta con que las cuerdas vocales den las notas que queremos dar y ya. Sino que el resto de sus compañeras son como un trampolín que ayudan a tu voz a llegar a ese propósito. Por eso te puse el ejemplo del trampolín. ¿De que puedes saltar solo con tus piernas? Puedes. Pero el trampolín te dará un impulso para llegar incluso a una mejor altura con más facilidad. Y lo mismo acá. Las cuerdas vocales harían el trabajo del salto. Pero el resto les da un impulso. Creando así un efecto trampolín. Mira lo mejor con este otro video. Fíjate cómo no solo trabajan tus cuerdas. Sino también aquellas aliadas que ayudan a impulsar tu sonido. Para lograr esa oscilación y generar aquel vibrato que tanto deseas. El problema está en que muchos no saben cómo activar a las colegas aliadas. Pero tranquilo, tranquila, que aquí te ayudaré a conseguirlo. Primero apréndete que así es como luce un correcto vibrato por dentro. Y ojo que digo correcto vibrato. Porque hay otros que son vilescopias mal hechas. Como el conocido vibrato de carnero. A, E, I, O, U. O el vibrato mandíbula. A, E, I, O, U. Nos faltaría tiempo para nombrarlos a todos. Pero mucho cuidado con estos impostores. Lulian, ya entendimos cómo se ve un vibrato por dentro. Pero, ¿cómo lo hacemos? Llegó el momento de revelarles el gran secreto. Ley número uno. No pongas la voz pesada. Si aligeras la voz, te será más sencillo lograr el vibrato. Con aligerar la voz me refiero a no darle mucho cuerpo a una nota. Imagina que eres un fantasma. Y tu voz es tan suave que flota en el aire. Imagínate que hablas como esos señores pedantes de alta alcurnia. Que viven con el dedo meñique levantado. Sí, bueno, me compré un cuadro en París y me tomé 80 tazas de té. Ley número dos. Practica con vocales cerradas. Y con vocales cerradas me refiero a la I o la U. Como muchos saben, la I es el terror de varios cantantes. Sí, soy. Ya hablaremos sobre ella cuando veamos a mamá articuladora. ¿Que quién es mamá articuladora? Recuerda que tienes una lista de reproducción explicándote todo sobre el multiverso T de la técnica vocal. Aquí te dejo toda la lista ordenadita para que veas y entiendas todo. Yo te recomiendo que lo hagas con la U. Y que con tu dedo grafiques el sonido que vayas haciendo. Algo así como lo que hace Cristina Aguilera con sus riffs. En este caso, graficarás la oscilación de tu vibrato en una línea imaginaria. Ley número tres. Ejercicios. Practica esta escala todos los días diciendo MU. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Oye, estoy haciendo eso, ya uno me sale Ok, a quienes les haya salido, por favor, indíquenlo en los comentarios A los que aún no, pues, no se preocupen Les presento un comodín La imitación Soy muy consciente que las imitaciones que trataremos de hacer a continuación Pueden parecer un poco raras y hasta un tanto ridículas Pero créeme que valdrán la pena La ambulancia Imagínate que eres la sirena de una ambulancia pasando por las calles ¿No te salió la sirena? Prueba con el mosquito fastidioso Si no te sale con esa, entonces prueba la serpiente riéndose O con el fantasma amistoso O la señora gordita que quiere imitar a una soprano O tratando de encender la lancha malograda Mira, a partir de aquí ya tienes carta libre para inventarte nuevas imitaciones Porque creo que ya entendiste el punto Deja volar tu imaginación con cosas como el niño en la lavadora Eso fue muy cruel Pero esta sí es fija, fija, fija La del pájaro carpintero que se convierte en perrito de adorno de auto ¿Qué? Oye, Lolian, ya te he dicho que es muy feo que te estés embodachando tan temprano ¡Qué fea manía! Mira, hace este sonido mientras mueves la cabeza Cual pájaro carpintero picoteando Y vas cogiendo velocidad Y te transformas en el perrito de adorno del auto Cu, 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 cu Este ya es el último recurso Hey, sí, ya me salió Pero no creo que se vea muy bien que cante moviendo la cabeza así en el escenario Es que estas imitaciones no son para que te salgan vibrato Si lo hicieron, a buena hora Pero en realidad esto es para que actives la autopercepción De las zonas protagonistas de la oscilación A ver, una vez que ya le agarres la maña al pájaro carpintero Que se convierte en perrito de adorno de auto Esta vez, rétate a ti mismo Producir el mismo efecto, ¿no? De la oscilación Pero esta vez, sin menear tanto la cabeza Y cada vez le vas reduciendo más al meneo Hasta que llegará el punto en que lograrás crear esa oscilación Sin la necesidad de moverte ¿Y sabes qué significa eso? Que por fin habrás desbloqueado a tus colegas aliadas Felicitaciones Activaste a tus cómplices Y ahora ve a la ley 3 Y trata de hacer el ejercicio que antes no te salía Una vez que lo hayas logrado Ahora ve a la ley 2 Pero esta vez tratando de cambiar la vocal Por ejemplo, ya no lo hagas con mu Ahora puedes hacerlo también con mi Y luego con me, ma, mo y así Y una vez que te hayan salido todas Ve a la ley número 1 Y ahora trata de darle un poco más de cuerpo a tu voz Ya no tanto como el señor pedante que te habla así Y así verás como sí o sí se logra el vibrato Si es que no te ha salido en el transcurso de este video No te preocupes No te sientas mal Son muy raros los casos de quienes pueden lograrlo tan rápido Pero no te rindas Inténtalo después o mañana Pero tú debes seguir Seguir constante, constante, constante Recuerda que cantar con técnica es una disciplina Es un deporte Y debes ser paciente Te lo dije en el primer video de este canal La guía del cantante No es que tú no puedas cantar Es que solo debes encontrar y aprender a manejar esa perillita Que te ayude a sintonizar con la mejor versión de tu voz Si lograste cantar con vibrato después de ver este video Nada me haría más feliz que leer que lo has logrado Así sabré que el esfuerzo invertido en este video Habrá valido la pena Pero es importan... ¿Lo oyen? Oye, ¿qué te pasa? ¡Ey! La tienda se está moviendo ¿Qué está pasando? ¿Acaso no lo sientes? ¿Pepperoni? No ¿Qué? Estás a punto de ver algo que ningún canal de música y canto Han mostrado antes en esta plataforma Sabía que algún día llegaría este momento Pero pensé que tardaría años En que tuviese que llegar a publicar este video Sucede que con tan solo un par de meses Y tan solo 6 videos Estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores Y este apoyo de nuestros seguidores del canal Solo lo podemos retribuir con el video más épico de todos Prepárense porque en el siguiente video que publicaremos en este canal Por fin conocerán los 3 multiversos del cantante ¿De verdad? ¿Por fin nos hablarás de los 3 multiversos? No me emociones por las dudas Este video le volará la mente a todos Será tan épico que en un futuro no muy lejano Solo algunos pocos podrán decir Yo estuve presente cuando este video se estrenó Así que ya saben En el especial de los 10.000 suscriptores Se revelará uno de los videos más históricos de este canal Y todos están invitados a formar parte de esto Y hacer historia Dale like y dale click a la campana Para que YouTube te avise cuando se estrenará Asegúrate de una vez Y visítame en Instagram para que podamos estar en contacto Nos vemos en los próximos días para hacer historia Por fin se descubrirá la gran verdad Amigos, tengo miedo